Ahí le dejamos los micrófonos a Memo, que ahí está en la parte de abajo. A ver Memo, ¿y cómo está el ambiente ahorita? ¿Cómo está viviendo? Este gran feroz, esta gran locura que tenemos salida hoy. Vente por acá compadre, porque estamos a punto de iniciar el gran partido. Cuéntanos cómo vamos. Seguimos aquí invitando a todas las personas a que vengan a participar en los futbolitos. Gánanos a los amigos de Stats, que estarán llevando unas fabulosas playeras. Si ya sabes, venga y rete a los amigos de Stats. Ah, señora, que esté por allá. A cualquiera que esté allá. Venga, señor presidente, por favor. Señoras, déjame participar. Aquí en Guardia para ganarse una playera. Bueno, aquí estamos vivos, gracias. Y estamos así. Aquí, nuestro amigo Omar, nuestro amigo Daniel. Y esto da vuelta, ¿eh? Ah, cabrón, chingue. Sí, da vuelta, leígala aquí. Están más largos. Y yo, mais... Está más largo, está. Están más largos.